Sí, tenemos muchas expectativas, imaginamos un escenario de paritaria en donde como horizonte los trabajadores de la educación sindicalizados en el ACMER, imaginamos una pauta salarial que nos permita recuperar todo lo que hemos perdido en el año 2020 al no tener pauta salarial y que nos permita proyectar y acompañar la inflación estimada para el 2021. Con este horizonte, con este objetivo, con esta perspectiva vamos a participar el próximo día miércoles a las 10 de la mañana del inicio de la discusión salarial paritaria en el marco de la convocatoria que nos realizará la patronal. Bien, a propósito, esto que mencionaba Guillermo, ¿es apresurado consultar cuál es el porcentaje de aumento que van a estar pidiendo desde ACMER? A ver, nosotros no hablamos, porque en esto somos bastante responsables, no hablamos de porcentaje, sí señalamos un horizonte. El horizonte central, insisto, es recuperar, y acá sí yo te puedo decir un porcentaje, ¿cierto? Porque en el 2020 no hubo pauta salarial. En el 2020 no hubo un acuerdo salarial, no hubo una pauta salarial, solo hubo sumas fijas en negro para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, nosotros entendemos que lo a recuperar del año 2020 son los 36.1 que fue la acumulada de inflación según el INDEC. Y además, acompañar, insistimos en esto, que es muy importante, porque esta primera etapa es recuperar lo que perdimos de poder adquisitivo en el año 2020 al no tener pauta salarial, y luego acompañar el proceso inflacionario, en donde ahí es muy difícil señalar un porcentaje. ¿Por qué es muy difícil señalar un porcentaje? Porque hay estimaciones de todo tipo. La estimación oficial habla de un 30% de inflación proyectada para el año que viene, pero las consultoras privadas, hay una gran diversidad de porcentajes, por lo tanto nosotros decimos que en el año 2021, en el año en curso, lo que hay que estimar es un proceso de acompañamiento de la inflación para que los trabajadores no sintamos perdiendo salarios, porque estamos en una situación dramática. Al no tener una pauta salarial en el año 2020, obviamente hemos perdido un buen porcentaje de nuestro salario, del poder adquisitivo de nuestro salario, y además ha significado que una enorme cantidad de trabajadores en la educación hayan caído por debajo de la línea de la pobreza, lo que nos genera una enorme preocupación. Por eso estamos planteando la necesidad de una pauta salarial que nos permita recuperar, insisto, lo perdido el año pasado y proyectar la inflación de este año de manera de no seguir perdiendo. Bien, Sanpedri, teniendo en cuenta esto que mencionaba recién, a grandes rasgos, ¿cuánto está cobrando hoy un docente para tener una idea aproximada? A ver, un docente inicial, un docente inicial, el sueldo en la provincia de Entre Ríos, un docente que recién inicia, es 24.850 pesos. Un docente, un maestro de grado con el máximo de antigüedad no llega a los 38.000. Y un directivo, de esta manera nosotros estamos en condiciones de decir que ningún maestro que está en el aula, que da clase en un grado, sea de nivel inicial, de nivel primario y o de educación especial, está por encima de la canasta básica que establece el límite de la pobreza. Bueno, esto nos genera una enorme preocupación. Por eso insistimos muchísimo en la necesidad de recuperar lo que hemos perdido y que además proyectemos un proceso de acompañamiento a la inflación proyectada para este año para que no sigamos los trabajadores de la educación cayendo debajo de la línea de la pobreza. Bien, este miércoles comenzará entonces la discusión de las paritarias con el gobierno. ¿Cómo creen que se van a dar? ¿Va a ser un proceso largo? ¿Creen que va a llegar a un acuerdo rápidamente? A ver, nosotros entendemos que los procesos de debate nunca se saldan en un solo encuentro, pero nosotros instamos al gobierno provincial a que formule una oferta en consonancia con esta demanda del ACMER. Porque esto es central, digamos, nosotros entendemos que la paritaria es un ámbito en donde las patronales, los trabajadores en representación igualitaria discuten toda la problemática que tiene que ver con el sector. En este caso vamos a discutir salario y creemos que al haberse pasado por alto la pauta salarial de 2020, este año el gobierno debe acercar a los trabajadores una oferta que contenga estos dos ejes que planteamos porque es central para nosotros, porque si no se preanuncia claramente un escenario que se va a generar un escenario de conflicto que nos complejiza y no nos permite recuperar porque el principal planteo desde nuestro sindicato es la necesidad de recuperar poder adquisitivo porque estamos en una situación dramática los trabajadores de la educación. Bien, y se entiende también que además los principales afectados en un posible conflicto siempre terminan siendo los chicos y chicas entrerrianas que deben asistir a clases. A propósito de esto, ¿cómo se está planteando y cómo se están preparando desde el gremio para este comienzo de clases previsto en la provincia de Entre Ríos? Nosotros insistimos, nosotros que los trabajadores de la educación hemos sido a lo largo del tiempo, de los años, quienes hemos defendido incondicionalmente la escuela pública. Y en esta dirección nosotros sostenemos, como lo hemos hecho, decimos, coherentemente durante todo y consecuentemente durante todo el año 2020, que nosotros revalorizamos, rescatamos, jerarquizamos la presencialidad porque el vínculo pedagógico se establece entre el maestro, maestra, profesor, profesora con el estudiante, claramente en el ámbito presencial no tiene ningún tipo de comparación con el trabajo y el acompañamiento pedagógico virtual. Claramente, el año pasado tuvimos un año de virtualidad debido a lo conocido, a la pandemia. Ahora, nosotros insistimos durante todo el segundo semestre del año pasado que para volver a la presencialidad se tenían que dar condiciones. Condiciones que tienen que ver con condiciones de bioseguridad, con condiciones de infraestructura en las escuelas, con condiciones salariales y con, fundamentalmente en este tiempo, con la exigencia de la vacunación de un cronograma y de una logística de vacunación para los hoteles. Si estas condiciones se reúnen, claramente los trabajadores de la educación sindicalizados en el ACMER y la conducción política del ACMER están convencidos de que la presencialidad no se reemplaza por ninguna virtualidad y, de hecho, nuestro sindicato está a las puertas de cumplir 40 años y estos 40 años se han construido desde el trabajo presencial de los compañeros trabajadores de la educación y de los compañeros dirigentes de nuestro sindicato. Por lo tanto, nosotros insistimos que la presencialidad es fundamental en la relación pedagógica. Ahora, insistimos también que deben darse las condiciones para poder tener una escuela segura, una escuela que garantice la salud de los pibes, de los chicos y de los trabajadores de la educación, docentes y no docentes que están involucrados en el proceso de funcionamiento de la escuela pública.